Gracias por ver el video. Si puede hacernos el favor de responder la misma pregunta. Hola Santos. Ahí está Santos. Bienvenido. Hola, sí, aquí estamos. Es que parece que el internet está interrumpiéndose a cada momento. Quiero decirle que estos retos, bastante el trabajo que nosotros debemos de realizar como padres con los niños, es un reto que no estábamos preparados ni nosotros como padres. Una de las cosas importantes de esto es que se improvisó este trabajo digitalizado con nosotros como padres de familia, como con los alumnos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, mi niño solo apenas tiene siete años, está en segundo grado y manejaron una fase fácilmente no lo iba a poder realizar una tarea de lógico que teníamos que incorporarnos nosotros como padres de familia a hacer el trabajo. Y otro punto muy importante es que no todas las personas o los padres de familia tenemos la capacidad de manejar un aparato digitalizado. La otra es que para tener un aparato de eso debemos de disponer económicamente para poderlo comprar. Después de eso, la otra parte es el internet porque ninguno del Estado está proveyendo de internet a las personas para que éstas puedan realizar sus labores diarias. Y es una de las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar esos retos con nuestros hijos. Muchísimas gracias, tantos. Estoy muy segura que las personas que nos están viendo, igual que yo, han escuchado atentamente esos grandes retos. Y llama mucho la atención cuando ustedes hablan sobre los costos, los costos que implican poder tener un dispositivo, los costos aparte que implican poder accesar a internet. Ya ahorita lo decía Santos, el Estado no está proveyendo de la conexión a internet y tampoco está proveyendo de dispositivos. No hay un programa desde el Estado para poder abastecer, digamos, a las escuelas con aulas totalmente equipadas y además con profesores y profesoras que puedan transmitir los conocimientos. Y tampoco hay mucho menos un proyecto, un programa para que pueda dar a los niños y a las niñas de las comunidades más retiradas de Honduras algún dispositivo para que puedan unirse a esta ola mundial de la digitalización de la educación. Pero la digitalización de la educación no ocurre solamente durante el periodo de pandemia, se intensifica, ¿no? Pero el mundo ya está más adelantado en cuanto a plataformas digitales para las escuelas, para los colegios y para las universidades. En eso hace falta mucho trabajo, mucho entrega, mucho compromiso, mucha voluntad política por parte del Estado. También me ha llamado mucho la atención cuando mencionaba, Santos creo que fue, diciendo que nos hemos convertido, también lo mencionaba Isla, nos hemos convertido en maestras y en maestros para poder acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos en esta aventura, ¿no? Liliana también comentaba el tema del encierro y cómo potencialmente eso le puede afectar a los niños y a las niñas emocionalmente. Me gustaría hacer esta misma pregunta a la profesora Ailín sobre cuáles son los retos cotidianos, pero de este otro lado, ¿no? Del lado de los profesores y de las profesoras, ¿cuáles son los retos cotidianos de las y los docentes con el tema de la digitalización de la educación? Ailín. Con respecto a la pregunta, son múltiples los retos. Vienen a ser de diferentes factores. Desde aquellos maestros que han tenido muchos años de servicio, que tal vez vienen de la vieja escuela, si se puede decir, y que no están acostumbrados a trabajar en esta forma digital. Entonces, para ellos ha sido completamente difícil. Es decir, ellos tienen que hacer un esfuerzo aún más grande que uno que ya está medio acostumbrado a estas plataformas o ya ha trabajado tal vez con Google Classroom o está conociendo una. Entonces, para ellos ha sido un mayor impacto. Se comenzó trabajando por WhatsApp, consiguiendo los números de los alumnos, pero hay que recordar que no todo el mundo tiene un teléfono. Entonces, como los padres venían diciendo, muchos de ellos se los prestaban, pero a veces no se podía hacer. O sea, no era factible para ellos porque ellos también lo necesitaban. Este, es bien complejo porque prácticamente viene a ser como una atención individualizada. Porque en el aula de clases uno tiene a todos los alumnos. Y a veces uno hace preguntas, pero esa misma pregunta era para todos los demás que no lo lograban entender. Entonces, no se logra esos espacios de conversación, sino que tal vez esa pregunta que la tenía uno lo tienen todos y los demás no lo quieren preguntar, le tienen pena. A veces los alumnos quieren escribirle a cualquier hora, haciéndole preguntas, uno está cansado. El mismo maestro tiene que hacer videos si puede. Entonces, ha sido como un gran golpe, un gran desafío. Y no se tienen los recursos para ello porque no se nos proveen. En realidad, lo único que se está haciendo de parte del gobierno es como un control. Se presenta un informe de cuántos alumnos se atienden por las vías que está proporcionando el gobierno. Pueden ser los medios de comunicación, en la televisión, cuando hay ciertos maestros que se presentan a ellos y dan clases programadas, pero que son tal vez solo para un curso o una temática en específico. Y por radio. Pero los otros que preguntan es por WhatsApp, por llamadas de teléfono, por mensajes, pero no son recursos que se le brindan como tal al maestro, sino que son mecanismos que el maestro busca para atender al estudiante. Entonces, es como que la responsabilidad está en ellos. Y tanto en los padres de familia que tienen que estar pendientes de los alumnos, pero hay como una gran brecha entre tantos porque es como preocupación de los maestros, preocupación de los estudiantes, pero no hay nadie que esté intercediendo por ambos. Muchas gracias, Aileen. Me llama mucho la atención que se mencionaba la autogestión, ¿no? Que no hay recursos ni para los padres y las madres, ni para los niños y las niñas, ni para las y los docentes. Sobre este tema de la autogestión estaría entonces ligada a nuestra siguiente pregunta brevemente. Si saben aproximadamente cuál es el porcentaje de compañeros y compañeras de sus hijas e hijos, si todos tienen acceso a internet o a un dispositivo, o si están surgiendo estas nuevas iniciativas comunitarias de que los y las niñas se puedan juntar en el patio del niño o de la niña que más tiene conexión, ¿no? O del niño o la niña que sí tiene una computadora o que sí tiene un teléfono inteligente para que se pueda conectar. ¿Están surgiendo este tipo de iniciativas dentro de sus comunidades? O ustedes mismos, ustedes mismas, son de esas mamás que les abren la capa a otros compañeritos y compañeritas de sus hijos y de sus hijas para que puedan hacer, para que puedan recibir la clase de manera conjunta o para que puedan hacer tareas de manera conjunta también con todo lo que eso implica cuando estamos en, pues, en confinamiento, cuando estamos en cuarentena, cuando estamos hablando de distanciamiento social, ¿no? Vamos con Ixa. Vamos a ver si Ixa está ahí para que nos haga el favor de responder. Pareciera que todavía no está Ixa. Entonces, a ver, ahí está, ahí está. Hola, Ixa. Bien, vamos entonces, tal vez podamos retomar con, ahí está. Hola, Ixa, la escuchamos. Bueno, pues, en mi caso, diría que lo aproximan el porcentaje de los, un 3%, que puedan recibir sus clases virtuales, porque los demás no tienen las condiciones, porque, bueno, viven en lugares donde no hay una buena cobertura al internet. Otra, los padres de familia son pobres, viven asalariados con un salario de 100 lempiras al día y no ajustan para poder comprarles un teléfono inteligente o una computadora y mantenerles el internet. Eso es lo que, una de las facultades más grandes, por lo cual los compañeros de mi hijo no tienen el acceso a lo que es las clases virtuales. Muchas gracias, Ixa. Bueno. Lo siento. Creo que el tema de que hay ahí un breve espacio de tiempo, pero, Ixa, muchísimas gracias por seguir ahí conectada y poder seguir compartiendo con nosotras. Santos, la misma pregunta para usted. ¿Sabe usted qué porcentaje de compañeros y compañeras de su hijo tienen la posibilidad de conectarse a internet? Debo decirle que, a raíz de todo este sistema que se ha implementado, mi hijo, pues, tiene un acompañamiento de nueve niños. Y de nueve niños, podemos decir que el tres por ciento, porque tres de ellos tienen acceso a un teléfono y el resto de ellos no tienen. Pero dentro de este proceso, recordemos que es lamentable realmente la forma de cómo se ha implementado, improvisado esta temática digitalizada. Donde realmente los niños van a cursar un año donde realmente no han aprovechado al máximo de su espacio educativo, de avances. Y es una situación que enfrentamos cada día. Nosotros como padres, realmente nos toca que poner la contraparte de estar pendiente de ellos, como lo hacía el maestro en la escuela. Y de esa manera a nosotros también nos corresponde ahora hacer esa tarea junto a ellos. Y hay otro punto muy importante dentro de este proceso que es la situación, la modernización educativa que existe. Porque antes, cuando yo me eduqué, era diferente la educación. En cambio, hoy está bastante modernizada. Ya el español, la matemática y todos estos tipos de temas de materia, pues, se ven en otro aspecto, en otro ámbito. No como nosotros realmente lo desarrollamos. Y es una situación bastante compleja como para los padres. Simplemente uno que sabe un poco de cómo manejar los espacios digitales, le cuesta mucho. No digamos a aquellos padres de familia que realmente no saben realmente ni poner un mensaje de texto. Continuar manejaron un espacio de estos digitalizados en la educación. Que siempre, pues, muchos nos lamentamos porque no sabemos cuál va a ser el futuro de nuestros hijos. Aquellos que están graduando ahora en este año y que realmente no concursaron su trabajo en otros ámbitos. Donde iban a hacer su práctica, donde iban a experimentar, tener nuevas experiencias. Y esa situación, pues, es la que nosotros estamos viendo ahora y que estamos enfrentando cada día como padres de familia. Muchas gracias, Santos. Muchas gracias. Realmente que... Muchísimas gracias a todos y a todas por compartir. Muy valiosas sus apreciaciones que surgen justamente desde su propia experiencia. Pues, yo sigo con las preguntas a ustedes. Y tengo otra pregunta. Aprovecho, de hecho, para invitar a las personas que nos están siguiendo a través del live, que vayan dejando sus comentarios o sus preguntitas para cualquiera de las compañeras y el compañero que nos está acompañando. Que tienen, pues, experiencias bastante importantes de compartir, ¿no? Pues, yo voy con la siguiente pregunta. Y esta pregunta quiero lanzarla para, pues, para todos y para todas. Incluyendo a las mamás, al papá y también a la profesora Aileen. Si durante las clases virtuales de sus hijos y de sus hijas han tenido alguna situación que ponga en riesgo la privacidad de sus hijas y de sus hijos. ¿Durante alguna clase virtual han tenido alguna situación? ¿Ha habido algún tipo de ataque, algún tipo de intromisión, algún tipo de situación que ponga en riesgo la seguridad, la privacidad de sus niñas y de sus niños? Liliana. 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 Muy bien. Este, yo creo que realmente, no. O sea, como decir, la privacidad de mi hija no creo que durante estas clases virtuales se haya visto afectada. Porque, de igual manera, yo, por ejemplo, que le he brindado un aparato electrónico para que pueda ella realizar sus tareas y llevar a cabo sus clases, tengo un control sobre lo que ella puede ver en internet, sobre los sitios que ella puede visitar. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, ya también he hablado con ella acerca de muchas situaciones que se pueden dar en internet, ¿verdad? De muchas situaciones que se pueden dar con compañeras, compañeros. Y, de igual manera, siempre, tanto mi mamá como yo, estamos revisando sus pláticas, ¿verdad? Con compañeras y compañeros y también maestras y maestros. Y, bueno, de hecho, también ella me muestra, ¿verdad? Habitualmente, mami, mire, eso es lo que nos dijeron acerca de tal cosa. Si a ella algo le llama la atención, porque quizá, al inicio, yo recuerdo bien que una maestra se molestaba un poco porque no le entregaban todas y todos la tarea. Pero es que, de repente, creo, no había entendido la situación que hay niñas que no todos los días, niños que no todos los días tienen internet, ¿verdad? Entonces, le llamó un poco fuerte la atención, pero creo que eso ha sido como lo que más me llamó la atención en este sentido de este tipo de cosas que, de repente, lo quieren para el tiempo de ellos, algunos maestros, en algunos casos, y no se dan, no se ponen a pensar también en las condiciones que tienen las niñas y los niños para hacer tareas. Pero, por lo demás, creo que yo controlo un poco la parte de la privación. Debido a que ella está manejando un dispositivo en el espacio. Muchísimas gracias, Liliana. Se ve también la gestión por parte de las mamás y los papás, ¿no? Estar súper pendiente ahí para estar cuidando también a sus hijos y a sus hijas. Ixa, ¿estará por ahí Ixa para que pueda hacernos el favor de contestar la misma pregunta? Sí, no, mientras volvemos a tener conexión con Ixa. Santos, ¿puede por favor respondernos a la misma pregunta? Si durante las clases virtuales usted ha percibido o ha visto alguna situación que ponga en riesgo la privacidad de su hijo. Bueno, en estos espacios sabemos que la mayor parte de los alumnos no estaban preparados para este trabajo que es digitalizado que se realiza en casa. Una de las cosas que yo he vivido una experiencia con mi hijo es la carga de tareas que se le asumieron en un momento y que realmente no podían realizar el grupo que estaba asignado. Y tuvimos que intervenir algunos momentos nosotros de que se tomara un descanso, un recreo, porque los mirábamos nosotros un poco. Ellos son preocupados, desconcertados porque ya poco entendían el proceso que estaban haciendo. Son niños a pequeña edad que apenas 7 u 8 años y que realmente no iban a poder manejar la temática ellos solos. Situaciones así nosotros observamos que realmente son situaciones que se ponen bastante en llegar a abordar en su momento. Entonces, eso pues para mí el tema de las clases virtuales es un tema que realmente requiere de mucho estudio. de parte del mismo gobierno como las instituciones que realmente hacen este trabajo de querer hacer llegar esa sabiduría hacia los niños. Pero no tampoco hacerse. Recordemos que lo realiza, hace su práctica, pero en cambio así virtualmente solo le llega a la plenaria de trabajo, pero no tiene realmente claro qué es lo que continúa de la realidad que él va a enfrentar en ese momento. Y eso es lo que nosotros vivimos con ellos. Vivimos pues que realmente en la parte de su privacidad como intelectualmente ellos como niños, pues los observamos en ese problema que realmente no pudieron pues desarrollar su tarea como debían hacerlo a nivel de un centro educativo. Muchas gracias Santos. No sé si ya estará ICSA por ahí. También es muy importante poder conocer su experiencia. Gracias. De hecho, no la veo. Ojalá que vuelva, ojalá que vuelva. Pues bien, me gustaría sobre este tema de la de privacidad y situaciones que pongan en riesgo a los niños y a las niñas. Entonces me gustaría realmente, Aileen, poder hacerte esta pregunta porque se ha escuchado mucho durante todos estos meses sobre ataques que se dan a través de Zoom, a través de otras plataformas virtuales que se están utilizando para el tema de educación, como por ejemplo Google Classroom, Microsoft Meeting, etc. Hay mucha variedad de plataformas. ¿Cómo se ve desde el lado de las y los docentes este tipo de situaciones? ¿Sabes? ¿Conocés? ¿Se ha pasado a vos alguna situación que ponga en riesgo la privacidad tuya y la de tus alumnos y alumnas? Muy bien. A veces no nos damos cuenta que estamos brindando información al entrar a estas plataformas. Parece tonto, pero hasta información irrelevante se utiliza para poder perjudicarnos. Entonces, estas plataformas a veces nos piden datos que no hay necesidad de darlos, pero ellos los piden. A veces incluso piden adquirir a nuestro micrófono, adquirir a la cámara, que no debería ser completamente necesario. En lo particular, el problema de la privacidad vendría a ser con el hecho de que ahora ya todo el mundo tiene acceso al número de teléfono de alguien más. Ya no va a ser como que yo se los proveo, sino que todo el mundo va a tener acceso a eso y a veces puede llegar a ser contraproducente. Porque siempre hay que mantener como ese lado de que maestro es estudiante. Uno puede tener mucha confianza con ellos, pero hay que saber hasta dónde llegar. Por lo mismo, porque son menores de edad, toda la información que ellos provean hay que autorizarla con los padres para que no haya ningún problema en el futuro. Entonces, estaba viendo que en Google Classroom, antes de la pandemia, ya tenía un problema referente a la información que se estaba dando. Que parece que estaban utilizando, tenían la capacidad de utilizar toda esa información para lo que a ellos les conveniera. Y como te explico, a veces pareciera que fuera tonto, que solo supiera mi nombre, mi edad, el sexo, o a qué región pertenezco, pero con esa información pueden sacar bastantes datos. Entonces, los papás tienen que estar un poco más pendientes de la información que están proveyendo los estudiantes. Y uno también tener mucho cuidado con lo que se le está pidiendo también al mismo, para no generar problemas en el futuro. Por ejemplo, se estaba adquiriendo un, se estaba poniendo o proponiendo como parte del gobierno que se les iba a brindar internet a los estudiantes. Y para ellos se requería cierta información de ellos, como número de teléfono, nombre completo. Hay mucha desinformación que ya aparece en SASE, que es una plataforma donde se pueden ver calificaciones, que se pueden ver dónde estudiaron los estudiantes. Entonces, toda esa información es privada y es personal. Entonces, hay que saber cómo trabajar con ella para que no nos veamos en un futuro con problemas con respecto a esta parte de estar en esta era digital y de que todo el mundo pueda adquirir nuestra información así de fácilmente. Muchas gracias, Aileen. Sobre este tema de la seguridad, sé que nos interesa mucho a todos y a todas. También es muy importante conocer cuál es la realidad del país y cuáles son los retos que ha generado la falta de una estructura fuerte dentro del sistema de educación que atienda todas las necesidades diferenciadas de las niñas y de los niños, no solamente a la grande ciudad donde todo pasa, ¿no? Dentro de Tegucigalpa o dentro de San Pedro Sula. Hay que pensar también en las comunidades más lejanas, más recónditas, en los niños y en las niñas de esas comunidades. Sobre, brevemente, sobre el tema de Zoom, pues hay algunas situaciones que se han venido dando desde que comenzó la pandemia, no solamente en Honduras. De hecho, a Zoom le ha estado yendo bastante bien con el tema de la pandemia. A Zoom y a otras plataformas, como lo mencionaba antes, de Google Classroom, Microsoft Steam, también Hangover, todavía se sigue utilizando Hangover. Y bueno, luego otras plataformas que ya no son educativas, pero que también han estado generando bastantes ingresos, como por ejemplo Amazon. Pero lo que a nosotras acá nos interesa es hablar de las plataformas que se están utilizando para la educación. De hecho, Zoom es una de las plataformas que ha registrado mayor número de nuevas personas usuarias a la plataforma y el mayor número de reuniones, ¿no? Asimismo, vienen este tipo de situaciones como el sunbombing, que es un nuevo término, vino sobre, para definir, ¿no?, o para contextualizar los ataques que se dan dentro de la plataforma, que puede indicar o puede ocasionar, digamos, situaciones bastante fuertes para los niños y para las niñas, como por ejemplo el tema de pornografía, el racismo y la homofobia. Y son ese tipo de situaciones cuando las y los niños están dentro de una sesión y aparece una tercera persona a mostrar fotos, a encender su cámara de video, a dejar links, que uno, pueden ser software maliciosos, y dos, puede ser que se esté enlazando a páginas de contenido que no debería ser accesible para los niños y para las niñas, ¿no? El ingreso de personas desconocidas que pueden aceptar a la videollamada, si tienen la URL, si tienen el link, si tienen el enlace de la sesión. Zoom no tiene un cifrado punto a punto, lo que se llama técnicamente cifrado punto a punto, que es el cifrado cuando sale de tu computadora y se descifra cuando llega a la otra computadora. Eso significa entonces que todo el recorrido que hace los datos y que hace la información a través de la nube de internet, técnicamente internet se representa como una nubecita, está abierta la información, no está protegida, ¿no? Y también pues que comparte datos personales sin el consentimiento de las personas usuarias. ¿Qué puede hacer dentro de Zoom? Hay algunas opciones mínimas que nos da la misma plataforma, ¿no? Cómo desactivar, por ejemplo, el autoguardado del chat. Esto ya tendría que gestionarlo la persona, el host, quien recibe, ¿no? En este caso, sería el link y los maestros. Ocultar la información de la ubicación, proteger la sesión y no compartir el link, que este tipo de situaciones suceden mucho porque descuidamos los links y se comparten, ¿no? Mayoritariamente es así como sucede este tipo de ataques. Proteger cada sesión con una contraseña. Las contraseñas son autogeneradas por la misma plataforma, o sea, ya deben estar bastante familiarizados y familiarizados y esto. Evitar que el enlace de la llamada sea inusualmente largo. Porque esto puede dar pie a otro tipo de ataque que se llama phishing, que en inglés o traducción al español es pescar, ¿no? Así se llama. Entonces, es que, por ejemplo, todas esas veces que Facebook o que Gmail nos sacó de la sesión cuando nosotros estamos navegando, cuando nosotros estamos pidiendo correo y nos saca de la sesión y nos pide que volvamos a entrar introduciendo correo electrónico y contraseña, ese ataque en específico se llama phishing, ¿no? Entonces, lo que realmente está haciendo es capturando tus datos, el correo electrónico, el nombre del usuario y la contraseña. Entonces, si nosotros vemos un link, un enlace sumamente largo, es muy probable que no nos fijemos que algo no está bien, que probablemente no diga www.zoom.com, sino que diga algo como www.unmontondenumeros.net o .com o algo así. Hay que tratar de que los links no sean tan largos. Evitar que otras personas, salvo la persona que está hablando, pueda compartir pantalla, porque ahí es donde también se dan ataques, ¿no? Tercera persona, generalmente hombres, mostrando su cámara, que se ha dado mucho, y si a ustedes les genera curiosidad, pueden googlear, de hecho, y darse cuenta sobre ese tipo de situaciones que están pasando. Y seguramente las personas que nos están viendo hayan tenido algún tipo de situación. Activar la sala de espera. Este es un muy buen tip, porque así la persona que recibe puede estar segura que solamente van a entrar las personas que están autorizando que entren, ¿no? Y de hecho, como pasar lista, como en la escuela, ¿no? Como en el colegio, como en la universidad, escolanita, venganita, ya entró. Bloquear la pantalla, una vez que las personas que se espera que ingresen a la sala, ya hayan ingresado. Es muy importante saber también que estas plataformas no son nuestras. O sea, lamentablemente, ¿no? Ya lo comentaba la profesora Aileen. Hay, han habido diversas instituciones. De hecho, Aileen comentaba algo bastante importante sobre el tema de los datos en el Google Classroom. Y, de hecho, el 20 de febrero, el 20 de febrero, 2020, antes de que explotara a nivel mundial el tema de la pandemia, el fiscal general de Nuevo México en Estados Unidos interpuso una demanda ante la Corte de Estados Unidos contra Google, ¿no? porque estaba extrayendo datos de las niñas y de los niños, por ende, también de los papás y de las mamás, porque, claro, los dispositivos también están configurados con ayuda de las mamás y de los papás. Brevemente les leo la nota, ¿no? El fiscal acusó a Google de recopilar información de menores de edad sobre su ubicación geográfica, páginas web que visitan, es decir, su historial de búsqueda, su historial de navegación, los resultados en los que hacen clic, o sea, las páginas que visitan, los videos de YouTube que ven, la información personal de contactos, las grabaciones de voz, las contraseñas que guardan y otro tipo de información que se comparten, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que las plataformas, por muy amigables que nos resulten y por muy efectivas que sean, no son nuestras. También el tema con el bombing en Zoom, hay mucha información, ¿no? Pues en Internet, en Google y también en YouTube. Si ustedes buscan la palabra, van a encontrar, de hecho, mucha información sobre este tipo de ataques, ¿no? Y cuando hay personas, cuando hay terceras personas que ingresan a una sesión y que graban o que se muestran en cámara, suben el ataque que hicieron a YouTube, ¿no? Y lo puedes encontrar en YouTube. De hecho, YouTube no bloquea este tipo de contenido porque lo asume como un tutorial, ¿no? Entonces, la reunión pasada hablábamos, que fue el miércoles, pero hablábamos sobre el tema de que el uso de la tecnología no está mal, ¿ok? La tecnología no es mala. El uso de la tecnología no está mal. El problema es cómo se gestiona esta tecnología, ¿no? Pasemos entonces, veo que ya son las 7.05. Pasemos entonces a nuestra última pregunta de la jornada de hoy y esta va para todos y para todas. ¿Cree usted que la educación digitalizada es sostenible a largo plazo? Hablábamos recién, o ustedes han hablado, las personas invitadas a este espacio, han estado hablando sobre los gastos, han estado hablando sobre el tema de la capacitación digital, han estado hablando que el sistema educativo hondureño no estaba listo, han estado comentando todas y cada una de las deficiencias que ustedes como padres y como madres de familia han encontrado desde su propia experiencia. En base a esto, ¿creen ustedes que la educación digitalizada es sostenible a largo plazo? ¿Podemos comenzar con Santos, si es posible? Hola, Santos. Hola, aquí estamos. Bueno, debo decirle que la digitalización a largo plazo se está viendo un poco no muy sostenible porque el gobierno ha empezado a crear algunos sistemas políticos que actualmente se dijo que iba a dar internet gratuito para las personas que iban a estar recibiendo clases, o sea, los niños y niñas. Y dentro de este proceso no se ha logrado nada de parte del gobierno. No ha hecho, pues, un plan como realmente este trabajo de digitalización a nivel de la educación pueda ser sostenible. Otro punto muy importante es, recuérdese que ya hablaba anteriormente usted sobre el trabajo de tierra adentro de los padres de familia y madres de familia que no tienen la posibilidad de tener el ingreso económico suficiente para tener la oportunidad de un celular o tener un internet actualmente donde va a realizar constantemente tareas. Y eso creo que si no hay una política bien clara de cómo capacitar a todo el personal educativo y de hecho, de paso, pues, también los jóvenes y las jóvenes que reciben clases también deben de ser orientados al proceso. Entonces, en este espacio es importante que nosotros como padres de familia nos demos cuenta que esto ha sido ante una pandemia que se implantó este sistema, pero que a largo plazo, si no se mejora, es bien difícil que se logre. Muchas gracias, Santos. Liliana, nos acaba de llegar un mensajito de ICSA. Lamentablemente ya no pudo seguir conectada y nos quedamos nosotras. Pero igual muy valiosas sus aportaciones de ICSA, así que luego me voy a comunicar con ella para agradecerle mucho. Liliana, ¿puede, por favor, ayudarnos con esta pregunta? Muy bien. Creo que sería sostenible si quizá, ¿verdad?, el Estado de Honduras invirtiera en el uso de plataformas o de repente otros medios virtuales que nos permitan dar este salto cualitativo que tanto se necesita en la educación. Pero también creo que es muy importante tomar en cuenta tanto los índices de analfabetismo de nuestro país, así como también el índice de desempleo, ¿verdad?, con el que contamos hoy en día, el índice de pobreza también, porque todo esto nos da como esas pautas para ver qué es lo que sería necesario realmente para que esta educación digitalizada sea sostenible. Y, bueno, creo que es muy importante tomar en cuenta también que de repente la conectividad de las empresas que brindan servicios de Internet no puede tener esa cobertura total en el país que se requeriría para una educación digitalizada sostenible. Muchas gracias, Liliana. Muy valioso su soporte realmente. Yo me gustaría hacer esta misma pregunta a la profesora Ailín. ¿Ailín? Acaban de tocar aspectos bastante importantes sobre el tema. La capacidad de tener Internet en la ciudad no es la misma que en un área rural y el precio tampoco va a ser el mismo. No es tan sostenible, o sea, no hay tantas compañías en las que uno puede escoger cuál es el que le brinda la mejor capacidad, sino que es más caro y a veces solo hay una compañía y es lo que hay. Entonces, en realidad, no es tan sostenible porque no estamos en un lugar apto para ello, el país como tal. No solo tenemos que pensar en la gente que tiene Wi-Fi en la casa o que vive en una zona urbana, sino que hay que pensar en todos. Y pienso que ahí es donde se está dejando mucha gente por fuera. ¿Cuál va a ser el mayor problema? Que todos estos estudiantes que no tuvieron la capacidad de adquirir Internet o que no tuvieron una computadora, no tuvieron su dispositivo, están quedando por fuera. Y si el siguiente año seguimos con esta situación, entonces van a seguir siempre por fuera y no va a haber nadie que esté velando por ello. Entonces, tenemos que pensar como nación, qué mecanismo vamos a buscar todos juntos para solucionar ese problema. Tanto el gobierno tiene que proveer porque tiene responsabilidad en la educación, tanto nosotros tenemos que buscar qué mecanismos pueden funcionar para que se solucione esto. Entonces, estaba leyendo casualmente que se estaba atendiendo el 92% de los estudiantes, cosa que no parece ser real, a menos que estemos hablando de instituciones privadas donde sabemos que tal vez los padres tienen más recursos para ello. Y otra cosa importante es que si no pensamos en una solución ahorita, van a afectar todo el conocimiento que se va a tener para esos estudiantes a largo plazo. No van a llegar con los fundamentos, con los conocimientos y no solo es un golpe que se da para el siguiente año, sino que lo van cargando toda la vida. Llegan los que pueden, los que logran entrar a la universidad, van a tener esas deficiencias y nadie está preocupándose por ellos. Entonces, y al final es como una cadena que se da tanto desde el nivel escolar más pequeño hasta el más grande. entonces se tiene que buscar una solución tarde o temprano porque al menos el problema del COVID no parece que tiene una solución a corto plazo. Muchas, muchas, muchas gracias, Aileen. Me encanta que Aileen, la profesora Aileen comenta sobre cuántas personas se deja por fuera dentro de esta nueva dinámica de la digitalización de la educación. y me encanta que justamente esta reflexión haya salido por parte de una maestra. ¿Cuántas personas quedan fuera? Entonces, también tendría la pregunta, la educación digitalizada en Honduras es para todas y para todos. ¿Cuántas personas, cuántos niños y cuántas niñas, cuántos adolescentes quedan fuera, cuando sabemos que hay una institución económica bastante precaria que está afectando a nuestro país? No de ahora, durante la cuarentena, ¿no? Pasa que la cuarentena ha venido a visibilizar mayormente, podemos decir, el tema de las desigualdades sociales en cuanto a la economía, en cuanto también a la brecha digital, es como que todo está junto, ¿no? Pero, ¿cómo hace un papá, una mamá de familia para priorizar entre comprar una recarga de 25 lempiras y poder comprar la comida del día cuando no hay empleo? Cuando el Estado tampoco se ha preocupado por esa parte, ¿no? Algo tan básico como es la alimentación, como es el trabajo, como es el acceso a una vida digna. Muchísimas gracias a todos y a todas realmente por sus reflexiones. Hay una pregunta en espera, una última pregunta en espera que nos la va a hacer Karen, la compañera Karen. Hola, bueno, en Facebook, en el live nos preguntan como padres y madres ¿qué debemos exigir al gobierno para garantizar el acceso a la educación en tiempos de pandemia y cómo exigirlo? Gracias, Karen, que está muy relacionado a lo que decía ahorita Ailín, Vamos a ver si Santos quiere responder a esa importante pregunta que nos pasaba antes. dice que disculpe que no escuché bien la pregunta se me cortó el internet y no la pude escuchar bien a fondo a qué se refiere. Puedo repetir la pregunta si desean. Pregunta creo que igual en relación a lo que estaban hablando hace poco de que ya vimos que no todos tienen ese derecho a la educación en este momento entonces dice como padres y madres ¿qué debemos exigir al gobierno para garantizar el acceso a la educación en tiempos de pandemia y además cómo hacerlo? ¿cómo exigirlo? Bueno es importante dar a conocerle al gobierno una de ellas es que no todas las personas viven con un nivel económico suficiente como para disponer de los recursos para pagar internet o comprarse un celular para participar en esta plataforma educativa digitalizada y el otro punto importante es que el gobierno está en obligación de que la educación sea gratuita para acá todos los habitantes de Honduras entonces eso le compete a él en preocuparse porque cada uno de nosotros y de todas las niñas y niños puedan en la parte educativa y que como lo decía el espacio a otras y eso sería uno de los puntos muy importantes que tendría que abordarse a nivel de estado y que el gobierno pues pueda hacer ese trabajo a nivel que pueda contribuir pues a los espacios a estas personas que más lo necesitan muchas gracias Santos Liliana está por ahí sí aquí bien como creo que como dicen verdad en la unión está la fuerza y creo que desde ese punto a través de estos espacios y también uniendo opiniones con cada una y cada una de las madres y padres de familia de los centros escolares a través por ejemplo se me ocurre de la sociedad de padres y madres de familia haciendo una unión con esta sociedad de padres y madres de familia y asimismo con el consejo escolar de desarrollo del centro de educación creo que debería de haber uno en cada uno de los centros de educación tengo entendido y de igual manera con docentes verdad de cada uno de estos centros educativos es cómo podríamos dar a conocer la necesidad que se tiene de poder visibilizar cada uno de los aspectos que hemos estado hablando el día de hoy porque no tenemos otra forma más que ayudar a visibilizar esto que se está dando que es una realidad que no sabemos bien también por ejemplo que a cuántos no tenemos un dato exacto de cuántos y cuántas son las niñas niños que están teniendo ese acceso real a poder elaborar sus tareas a poder tomar sus clases virtuales y tales entonces creo que solo de esta forma recogiendo de repente firmas abocándonos a organizaciones de derechos humanos para que nos puedan brindar alguna clase de asesoramiento de acompañamiento en este tema porque como bien nos dijo Santos eso es un derecho ¿verdad? y entonces es una de las garantías que el Estado debe no es que quiere es debe de poder brindar a las niñas y niños en nuestro país Muchísimas gracias Liliana Liliana cerró con con algo bastante importante cuando dice el Estado debe no es si quiere ¿no? la falta de voluntad política es muy poca pero realmente quien debe quien está a cargo de garantizar los derechos humanos de la población es el Estado como bien dice Liliana el Estado debe por obligación poder asegurar los derechos humanos de la sociedad hondureña se ve que hace falta mucha voluntad política se ve que se hablaba mucho también sobre el tema de la improvisación la falta de esfuerzo digamos dentro de la estructura educativa y también toda toda la corrupción que se da dentro del sistema educativo ¿no? Muchísimas gracias realmente por sus aportes me parece importante poder posicionar este tema y seguir hablando de él en otros espacios y nada de mi parte les agradezco tenemos ya las 7.21 de la tarde nos pasamos un poquito de la hora pero realmente no podíamos dejar de hablar no podíamos cortar las ideas o las experiencias que cada uno de ustedes estaba compartiendo muchísimas gracias por eso porque enriquecieron un montón el espacio yo me quedo hasta acá nada más agradeciéndoles muchísimo por compartir con nosotras y también agradeciéndole al Centro Cultural España por la invitación y porque cuando hablé sobre el tema censura que tanto podíamos hablar o no el Centro Cultural España dio toda la apertura para que podamos posicionar el tema de la educación digitalizada pero no desde el tema de cuál aplicación es mejor o cuál aplicación es la que tiene más herramientas pedagógicas por ejemplo sino los temas estructurales los retos la realidad el contexto que está pasando en el país así que muchas gracias Centro Cultural España y de nuevo muchísimas gracias a todas ustedes no sé si hay algo que quieran decir antes de que cerremos la transmisión bueno yo quisiera agradecer el espacio creo que ahorita somos la voz y de muchas madres que de repente se sienten frustradas igual de muchos padres pero generalizo y hago más hincapié en las madres porque sabemos que tenemos este rol de cuidadoras de maestras de doctoras y tenemos esta cantidad de roles que desempeñamos o de profesiones que desempeñamos con nuestras hijas de hijos entonces desde aquí yo agradezco este espacio creo que es el tiempo en que aprendamos a utilizar los medios de comunicación para poder hacer incidencia para poder aprovechar también el poder dar a conocer esos puntos de vista esas necesidades que tenemos como madres y padres y también las necesidades de nuestras hijas y muchas gracias Liliana un abrazo grande Liliana hablaba de ocupar los espacios de alzar la voz y creo que está totalmente en lo cierto cuando dice que en este momento ustedes son la voz de muchos padres y muchas madres que están pasando por la misma situación que ustedes también de nuevo voy a aprovechar para hacer un llamado al Estado a poder atender las necesidades diferenciadas de cada uno de los niños y de las niñas que están por fuera del sistema educativo digitalizado tanto y quiere decir algo antes de cerrar la transmisión yo creo que es importante lo que decía Liliana es un punto y un medio donde nosotros debemos aprovechar para nosotros alzar la voz y decir la realidad que nosotros vivimos en nuestro campo como padres de familia yo creo que es importante unirnos y alzar la voz y que de esa manera pues se nos puede escuchar y que el gobierno también reconozca nuestros derechos y ese derecho se debe prevalecer donde el gobierno debe de dar apertura a que nosotros formemos parte también de esa plataforma educativa gratuita gracias muchas gracias santos un abrazo grande hasta ahí Aileen querés decir algo ya para cerrar solamente agradecer el espacio en el que podamos que pudimos discutir cuáles son las problemáticas que se están dando con esta educación digital me parece interesante tener el punto de vista de los padres conocer sus miedos sus dificultades y contrarrestar todo esto con qué se está haciendo para ayudarles en este caso no se está haciendo nada y cómo ellos han logrado en esta situación salir ayudar a sus hijos a pesar de no tener las herramientas y no tener los mecanismos pero ellos están haciendo su mayor esfuerzo entonces hay que agradecerle mucho a los padres porque están pendientes de sus hijos y también pensar en aquellos que están sobre todo que están quedando fuera del sistema educativo en estas condiciones y tal vez alguien escuchando estos espacios se da cuenta de que en realidad es la mayoría la que está quedando por fuera y que hay que pensar en ellos en todo un conjunto y así buscar una solución muchas gracias Aileen un abrazo ahí donde estás y bueno muchas gracias también a las personas que estuvieron en el en vivo y muchas gracias también a las personas que van a ver este video después del en vivo y bueno nada Carla muchas gracias a ustedes también gracias gracias Edme y gracias también a todas las invitadas e invitados la verdad queríamos mucho hablar sobre este tema y pues todavía les recuerdo que esta serie de conferencias continúa todavía falta un tema el del siguiente miércoles que es ciberactivismo 2020 se va a hablar un poco del ciberactivismo del enfoque feminista y se tiene como invitada especial a la activista y abogada Naama López así que están todos invitados este miércoles a las 6 de la tarde también a través de Facebook Live siempre con Edme Sierra Castro coordinando la actividad así que muchas gracias a todos y como dijo Edme este Live queda grabado en el feed de Facebook y también pueden ir a nuestro canal de YouTube arroba cctu sigalpa para ver la serie de los tres lives y seminarios muchas gracias a todos ¡Gracias! Gracias por ver el video.